Publicado en el periódico oficial del Estado el pasado 6 de octubre, ya está validado el descuento del 40% en las multas rezagadas desde el año 2021 y años anteriores, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022, donde se espera la respuesta favorable de los ciudadanos que se responsabilicen por su falta y recuperen su garantía y su vehículo. Expuso Francisco Frías Méndez, director de tránsito y vialidad de Celaya. Y el poder difundir este apoyo que se le brinda a la ciudadanía. Tenemos hoy en día la campaña del 40% de descuento en multas y recargos del año 2021 y anteriores. Entonces, ojo, no se va a aplicar este tipo de beneficio. Hay infracciones que les llamamos graves, como estado de ebriedad, aliento alcohólico, pasarse un rojo, el uso del celular y la falta de casco, principalmente. Porque son infracciones que nos pueden costar la vida y que ponemos en riesgo a los demás ciudadanos. De ahí en más, es el 40% de descuento. Invitamos a toda la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad de recoger su garantía que está en la dirección de tránsito. El director de tránsito y vialidad, Frías Méndez, explicó que podría haber unas 40 mil multas rezagadas donde se quedaron en garantía documentos como licencias, tarjetas de circulación y hasta vehículos que podrían ser puestos en remate, dado el desinterés de los propietarios para recuperarlos, además de los gastos del corralón que también deben de ser cubiertos entre los particulares. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.